Música Déjame mentir que volverás, que volverás con ayer, con el ayer de nuestro sueño Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me honra Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperar al comprender que no vendrás ¿Qué te importa que te llores? ¿Qué te importa que me pierdas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus penas ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así llorando nuestro amor ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así llorando nuestro amor ¡Gracias!